Hoy partida con Venom Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage Vamos a estrenar el paquete de Venom con el mazo preconstruido y nos vamos a enfrentar al Supervisor que seguramente nos dé para el pelo Pero bueno, ahí estamos Ya tenemos el setup inicial, solo tiene un plan Ya aquí te viene, bueno, pues como preparar el mazo y demás Lo único que no he hecho ha sido los aliados cautivos porque no tengo aquí la expansión de Cráneo Rojo No tengo esas cartas Entonces si nos sale un plan de, no sé si es secuestrados por Hydra o algo así Pues lo jugaremos igual, solo que no tendremos la recompensa Que la recompensa es llevarte, bueno, pues los personajes que se pusieran debajo de ese plan Así que bueno, pues un puntito más de dificultad si lo queremos ver así Así que por lo demás, este plan está preparado Y nos dice que pongamos en juego Patrulla de Hydra Que empieza con dos de amenaza Tiene el icono de crisis Así que no podemos quitar amenaza del plan principal mientras esté en juego Y que si lo resolvemos tenemos que buscar un esbirro Hydra Y enfrentarnos a él Así que esto está por aquí Venga, vamos con Venom Empezamos con, como sabéis, por el lado del Tregov Flash Thompson Dice, puedes controlar una mejora adicional que tenga la palabra clave restringida Por lo tanto, podríamos controlar tres En principio Y bien pertrechado Preparación, descarta cartas de la parte superior de tu mazo Hasta que descartes una mejor arma Luego añade esa carta a tu mano ¿Vale? Así que venga, vamos allá Nuestra mano es de 6 Robamos 1, 2, 3 4 5 Y 6 Vamos a ver Si queremos Quitarnos alguna Fucuestra que hay bastante daño Esta pacientes está bien Bueno, esta la podemos La podemos jugar, ¿eh? Esta la podemos jugar Necesitaríamos dos cartas Así que podríamos jugar estas dos Que son de energía Aunque bueno, la brutalidad nos va a dar igual Pero la mitad de la mano nos viene bien La otra para defenderse Nos la vamos a quedar Venga, ya lo hacemos Lo que nos dice la preparación Descartamos cartas Hasta que nos salga un arma Oh, recursos Objeto Ataque Buf Esta mecánica no me gusta nada Estoy descartando las cartas Es un rollo Un arma Esta aquí Vale, no nos ha salido la pistola De Venom Que hubiera estado mejor O el cañón Bueno Habrá que apañarse Pues venga Vamos allá Vamos a ir jugando cartas Vamos a prepararnos una Una pistola Una pistola de estas Vale Voy a jugar también esta Vale Que es una cartuchera Pistola de cinto Que nos permite tener Un arma restringida más Y cuesta cero Pues bueno Nos la ponemos Que tampoco Nos va a venir nada mal Y ahora voy a descartar Una de las pistolas Para poner en juego Pues otra de ellas Vale Y esta pistola Es restringida Y entra con tres contadores De carga Que son usos Así que bueno Aquí tenemos Tenemos algo Y ahora tenemos que gastar Dos recursos Para jugar esta carta Si la queremos jugar Pues venga Gastaríamos estas dos Por intentar quedarnos esta Para defendernos Que está bastante Bastante bien Venga Pues nos damos la vuelta Vamos allá Nos damos la vuelta Ya tenemos el formato de Venom Os la voy A enseñar Vale Puedes controlar Una mejora adicional Eso es lo mismo Y unión simbiótica Recursos Sufres una de daño Y genera un recurso universal Que está muy bien Porque como nos sirve Para el que queramos Pues eso está bastante bien Venga Vamos a utilizar Primero la pistola Acción de héroe Agota la pistola de plasma Y quítale un contador de carga Y infligimos Una de daño Al villano Bueno En este caso El villano Habíamos elegido otro Doce Venga Le hemos estrenado Le hemos estrenado Venga va A lo loco Vale Gastamos dos Gasto estas dos Que son dos recursos Para jugar El ataque feroz Acción de héroe Inflige cinco daño A un enemigo Si has pagado el coste De esta carta Exclusivante con recursos de energía Ganaríamos brutalidad Pero da igual Porque no lo he pagado Y aún así Solo está el supervisor Le hacemos cinco Pues venga Vamos Ya bajamos a siete Y ya que estamos Pues nos vamos a agotar Y le atacamos Que le hacemos dos de daño Lo bajamos a cinco Vale No la estamos jugando Porque el plan Se nos puede desmadrar ahora Pero venga Y esta nos la vamos a quedar Porque a lo mejor Para defendernos Nos es muy útil No voy a descartar cartas Me la quedo Tamaño humano cinco Así que robo cuatro Tres Y cuatro Vamos a ver Las cuatro nuevas Que nos han salido Vale Podríamos Gastar dos Para defendernos Bueno No es para defendernos Es para evitar el ataque Vale Que no estaría No estaría Nada mal Nos preparamos Hay una cosa que no he hecho Que voy a resolver Vale La carta del supervisor Te dice Después de que un jugador Adopte su identidad de héroe Ese jugador Descarta la primera carta Del mazo de encuentro Si sufre tanto daño Como el número de iconos De aumento Que haya en esa carta Que se me ha olvidado Así que lo vamos a hacer ahora Bueno Pues mira Obvio suerte No nos pasa nada Estamos enteros Ya hemos cogido cartas Las hemos preparado Le toca Suscríbete Aquí mete una Y ahora Como estamos en formato héroe En este plan Nos dice que O bien metemos una amenaza O sufrimos una de daño Como acabamos de empezar Estamos enteros Sufrimos una de daño Vale Así tenemos el plan Un pelín Más controlado Y ahora Nos ataca Y voy a jugar esta carta Para evitar males mayores Vale Que es tentáculos Constrictores Interrupción de héroe Cuando el villano Inicie un ataque contra ti Evita ese ataque Si has pagado el coste Esta carta Exclusivamente con recursos de fuerza Aturdiría al villano Eso no lo voy a poder hacer Vale Entonces vamos a gastar Esta Esta está bien Pero es que esta nos va a permitir Tribuja un arma Venga estas dos Gasto estas dos Y jugamos el evento Vale Por lo tanto Evitamos todo el ataque Y no nos pasa absolutamente nada Encuentros Vamos a ver Que es lo que nos sale Oh La debilidad Vamos a ver Bueno La obligación Puedes adoptar la identidad De Duante Ego Elige noción Agota a Flash Thompson Y sufre dos de daño Descarta luchar Por el control O coge una copia De Symbionty Rabioso Que esté apartada Y ponla en juego Enfrentada al jugador inicial No Vamos a hacerla primero Venga Nos vamos a dar la vuelta Nos va a fastidiar bastante esto Pero bueno Y agotar a Flash Thompson Y sufre dos de daño Y la descartamos Nos ha roto un poco El ritmo Y vamos bastante Bien Nos ha roto bastante El ritmo de la partida Pero vamos a ver Nos toca No tenemos muchas opciones Vale Estoy agotado Así que aunque me dé la vuelta No voy a poder intervenir Eso mal Porque habría que ir De allí Venga Vamos a Gastamos esta Que nos cuesta cero Y dice Busca en tu mazo Una mejor arma Y allá en ella A tu mano Baraja tu mazo No sé Si pillarme el cañón El cañón Voy a pillarme el cañón Porque el cañón Nos permite intervenir Mira Juan Me ha estado La penúltima El multicañón Para ahora La pongo en la mano Y la sumis a la mano Que no la podemos No la podemos jugar Si me quedo así Va a meter amenaza Si me doy la vuelta Le puedo hacer una de daño Venga Me voy a quedar así Vale Continuamos Tamaño de la mano 6 Me quedo con estas dos Cojo 4 2 3 Y 4 Vale Nos ha salido esta Que está bastante bien Porque nos permite confundirlo Y luego hacerle mucho daño Star Lord Que es un poco de aquella manera Esta Para hacer combo con esta Viene bastante bien Y tenemos dos recursos Además aquí Así que bueno El cañón lo podríamos poner En juego Incluso La otra pistola Veremos A ver Vamos a ver Y me recupero Pues le toca A el que mete una Pero como estamos en el trego No hay que elegir nada más Así que nos quedamos ahí Y ahora ejecuta el plan Que tiene uno Más los aumentos Que saque A la paga 3 Ahí Total de 4 Madre mía Pues anda que 4 4 Y una de aquí 5 Pinta mal Pinta muy mal Pinta muy mal Las cosas como son Se ha complicado muchísimo Un poco tiempo Y encuentros Vamos a ver Porque como ejecuta el plan O algo así Nos vamos Bueno Lo que decía Capturado por ida Vale Dice Cuando se muestra esta carta Coloca boca abajo Y debajo de este plan Un aliado cautivo Al azar Que esté apartado Vale Como no los tengo Pues no lo hacemos Tiene Empieza con 5 de amenaza Mal Muy mal Esto Y nos mete aquí Una aceleración O sea Esto está Chunguísimo Muy mal Nos toca Vamos a ver Si juego el cañón Puedo quitar 2 de amenaza Y Y poco más Además cuando me dé la vuelta Tengo que sufrir daño Que esa es otra Venga Vamos a gastar Dos recursos Para equiparnos El multicañón Que nos va a venir bien Y luego para jugar esta Necesito una Esta pistola Vamos a centrarnos En intentar bajar la amenaza Venga Me voy a dar la vuelta Activo el multicañón Que tiene varias opciones Vale Me dice agota el multicañón Y elige Vamos a elegir la última Que es quitar 2 de amenaza De un plan Que claro Me va a meter Venga Quitamos de aquí Quitamos este Y ahora hay que buscar Un esbirro de hidra Vamos a coger la tropa Vale Como hice buscar Pues buscamos el que nos de la gana Creo que hay uno de tropa de hidra Que no es demasiado Aquí está Vale Tropa de hidra Dos de vida Incitar uno Eso sí Nos mete una Al plan Que no es que sea Gran cosa Venga Y hay 8 Vamos a ver Si conseguimos arreglar Un poco El plan Voy a utilizar la pistola Vale Agoto Le quito Una carga Para hacer una de daño Aquí hasta Y tenerle más o menos Preparado Y ahora Pues voy a descartar A ver Podría bajar Star Lord Pero es que me obliga A coger una carta De encuentro Y no está la situación Para andar jugándonosla Y que nos salgamos Ver ficha O algo así Y adiós partida Así que vamos a jugar esta Vamos allá Venga Que descarto Star Lord Para jugar Entrada espectacular Cuando Ture realiza Una intervención básica Que es lo que voy a hacer Recibe más 2 de intervención Para esa intervención Después de que termine Esa intervención Si Ture ha quitado Toda la amenaza Pues encima me curaría No va a ser el caso Así que son Más 2 Tengo 3 Pues intervenimos Y quitamos 3 de aquí Para que esto No esté tan desmadrado Y No me he hecho el daño De cuando he cambiado El formato de héroe Así que venga Vamos a hacernoslo ahora Una Bueno 8 Y bajando Y nos quedan Estas 2 cartas Que Esta Está muy bien Si tienes Confundido a alguien Y esta No la puedo dejar Porque no tengo No tengo recursos Para jugarla Pero me las voy a quedar Así que recojo Mi mano Son 3 Bueno Son 5 Tengo 2 Cojo 3 A ver cuáles son las 3 nuevas Otra pistola Bueno Pues no habrá que Desperdiciarla Vamos a ver Nos preparamos Así con el cañón Al menos Podemos mantener a raya Un poco El plan Vamos a ver Le toca a él Hay que meter una Y como estoy En formato héroe O sufro una de daño O meto otra Pero es que son 7 de amenaza Si ejecuta el plan Venga va Vamos a meter otra Vamos a confiar ahí En el cañón No sé yo Vale Nos ataca No tenemos nada Para defendernos Nos quedan 8 de vida Pero tenemos a este Que serían 2 2 4 Más 3 Que saque Venga No me defiendo A ese suerte 2 Y 1 a 3 Bueno No ha sido muy doloroso Y ahora Los dos de este En total 5 Me voy para 3 Venga Ahí estamos Vale Hay que darse la vuelta Si o si Y encuentros Cazador de hidra Bueno Se está complicando Muchísimo Muchísimo No tenemos manera Aquí de Vale Nos toca Bueno Venga Pues voy a agotar El arma Le quito El El uso Que le queda Y hago una de daño Como es de usos Hay que descartarla Cuando ya no puedes usarla Más Y hago una de daño A este Y no lo llevamos Por delante Ya tenemos Uno menos aquí en medio A ver El cañón Nos puede permitir Quitar de allí amenaza Pero bueno Creo que nos ha salido Otra de estas Así que Vamos a gastar Esta Como recurso Y juego esta Para hacer intervención Que me da más 2 de intervención Así que me agoto Y quito Espérate Espérate Porque si lo hago Primero con el cañón Que no estaría mal Lo que pasa Que no voy a quitar Amenaza Del que quiero quitar Porque puedo quitar Todo esta Pero me quedo Con 7 arriba Y así me curó 2 de daño Pero Es que arriba Con 7 Y ahora va a meter Una Y ya tengo que acabar Dado la vuelta Y ejecuta Que son 8 Más lo que salga Más la carta de encuentros Y más este No No es una opción ¿Vale? No es una opción Así que vamos a ir A por el principal Vamos a por el plan principal Agoto el cañón Quito 2 Y ahora sí Ahora descarto Esta como recurso Para jugar esta ¿Vale? Me da más 2 de intervención Así que intervengo Y quito 3 Y lo hemos bajado Considerablemente Y no me da Para prepararme Ninguna de estas cartas ¿Vale? Bueno, ninguna de estas dos Porque esta habría que jugarla Pero no tiene A nadie confundido Pues no No es plan Venga, pues cojo dos cartas Para reponer la mano ¿Vale? Básicamente Las puso para recursos Ah, bueno Y antes de hacer eso Espérate Me doy la vuelta Perdón, ¿eh? Nos preparamos Y le toca a él Así que va a meter Una Más una Dos Como se tiene el trigo No tengo que hacer Decidir Nada Y ahora ejecuta el plan Que es uno Más lo que saque ¡Jo! Tres ¿Vale? Ya metemos Cuatro Más dos de este Son seis Las que hay que meter Más cuatro Diez Está finiquitado casi, ¿eh? Le quedan dos Le quedan dos Madre No me puedo ni curar Y encuentros Espérate Espérate Porque lo mismo No llegamos Arma Vincula esta carta Al supervisor Los ataques Al supervisor Ganan penetrante Bueno Pues nada Empezamos muy bien Pero la obligación Nos ha torcido la partida Vamos allá A ver Me he dado la vuelta Para curarme Claro Es que no Es que no me queda otra Porque si A ver Es que tengo que Tengo que curarme Para darme la vuelta Y poder aguantar Porque tener en cuenta Que tengo que sacar una carta Y sufrir Los aumentos como daño Si me doy la vuelta Y tengo tres Más luego los ataques No lo cuento Entonces no me queda otra Que curarme Así que subo a 6 Que no es gran cosa Está una cosa Tremendamente complicada Venom va a pesar la lona Nos damos la vuelta Ya me estamos agotados Agoto el multicañón Para intervenir aquí Poco más Poco más puedo hacer Salvo Voy a gastar estas tres Vamos a la desesperada Para poner en juego El fusil sónico Vale Restringida Tiene dos usos Vamos a poner aquí Le pongo sus dos usos Y ahora la vamos a usar Que hay que quitarle Una carga Y agotarla Y eso me permite confundir Ahí Me permite confundir A un enemigo Puedo confundir a este Vale Ah claro Pero no puedo hacer el combo Bueno A ver este mete dos de plan Y aquel mete uno Más lo que es aquí Hay 8 Vamos a confundir aquí Vale Confundimos a Bueno espérate Espérate No porque tengo aquí No pero no Bueno podría hacerme No y no he sacado Ojito que no he sacado El daño que me tengo que hacer El daño que me tengo que hacer Que no lo había sacado Al darme la vuelta Una Ahora Lo que íbamos A confundir Alguno A este le pudo confundir Y haciéndome una de daño Podría Acabar con él Por lo tanto El plan sería Lo que me da El supervisor Que es uno más Lo que saque Y estamos a falta De cuatro Que podría pasar Que podría pasar O confundo al supervisor Y le hago 3 de daño Pero vamos a meter Dos fijos de amenaza Pero bueno Dos fijos de amenaza Es anular ese riesgo Venga vamos a hacerlo Confundimos al supervisor Y ahora Vale Voy a utilizar La habilidad esta de Venom De Unión simbiótica Recursos Sufre un daño Y generas Un recurso Universal Lo voy a generar Para jugar Tactica intimidatoria Inflige 3 daño Un enemigo Que esté confundido Así que me hago Una de daño Le meto 3 Lo dejo en 2 Y creo que lo he jugado mal Porque claro Estando en este lado No va a intervenir Me van a dar Para el pelo Venga Recuperamos Las cartas Robamos la mano De 5 A ver si me sale Un evento de estos De defensa 2, 3, 4 y 5 Creo que hay 2 Pero no sé Si hemos descartado Alguno Aquí está Nos va a salvar la vida Posiblemente Nos salve la vida Le toca Aquí Al amigo Que mete 2 Ah claro No había contado Con esto Madre mía Ya hay 10 Vale Me ataca Que son 2 Y una 3 Inicia el ataque No nos queda otra Que jugar esta Vamos a gastar Pues estas 2 De recursos Para jugar Las pentáculos constrictores Que me permite evitar Todo el ataque Así que no me pasa Nada Y ahora Este buen hombre Me ataca Que me hace 2 Podría defenderme Podría defenderme Me quedo sin cartas No me voy a defender Venga Sufrimos 2 Y nos la jugamos A que los encuentros Vayan bien Encuentro Oh Héroe El villano Y todos los esbirros Que están enfrentados A ti Te atacan Pues se acabó Se acabó Ahora me tengo que defender Si o si Me ataca el villano Que son 2 Y una 3 Más lo que saque Y 2 Son 5 Menos 2 De mi defensa Me tumbó Vale La obligación Nos ha hecho Polvo Si es verdad Que no nos ha salido Y no hemos conseguido Las pistolas de Venom Que sin ellas Estás también Bastante vendido Y hay una carta Que es una pasada Que la necesitas Si o si Las pocas partidas Que he ganado Contra el supervisor Que he jugado ya varias Y la teniendo Esta carta preparada Vale Que te permite curarte En alter ego Pero está bastante bien Y con esto Aguantas bastante más Así que bueno Como veis Es complicadete De manejar Y como no Te salgan las pistolas De Venom La cosa se complica Y si te sale La obligación Pues como veis Te sentencia Rapidito Rapidito Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!